¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la última edición de la semana de Hora 20. Tenemos 9,7 grados a esta hora y dicen que sobre el final de este día puede llover en Santiago y como está fría la temperatura, no solo puede llover, hasta podría nevar en la parte más alta de la capital. Beatriz Sánchez, ¿cómo estás? Hola Pato Muñoz, ¿cómo están todos? Como siempre invitados a Arroba Hora 20 en la red para que estén presentes en el programa. Y ahora, ah, nos dicen que entre Quinta Normal y Mapocho va avanzando, parece la lluvia. Ya está lloviendo, le vamos a confirmar en un ratito más lo que pasa afuera. Ahora a revisar titulares. Juan Aliste Vega es declarado culpable en caso Moyano, se estableció que fue el autor del disparo. Continúa el temporal en el sur, Lota es una de las comunas más afectadas por las intensas lluvias. Secundarios ingresan al GAM e interrumpen reunión entre el Mineduc y actores de la educación. Comenzamos de inmediato la revisión de las informaciones. El cuarto tribunal oral en lo penal estableció que el exlautarista Juan Aliste Vega fue el autor del disparo que acabó con la vida del cabo de carabineros Luis Moyano tras el asalto al Banco Security en 2007, donde además resultó herido otro funcionario policial. Se logró lo que era la convicción del Ministerio Público y era que estábamos frente a una agrupación muy peligrosa dedicada a cometer delitos respecto a los cuales dos de sus integrantes no dudaron nunca en dar muerte a un funcionario carabineros en servicio e intentar matar a otro y el tribunal ha sido categórico y concluyente en considerar que esto así fue. Bueno, por cierto, no estamos conformes. Obviamente nosotros estábamos solicitando la absolución de mi defendido por todos los hechos, eso no se dio la práctica sin perjuicio y que de todas maneras fue absuelto por uno de ellos y de todas maneras la circunstancia agravante, pluralidad de malhechores, tampoco fue acogido en otro de los mismos. Así que de todas maneras las peticiones de la defensa parcialmente fueron acogidas, pero de todas maneras vamos a ver respecto al resto de los delitos cuáles van a ser los pasos a seguir. Al fin se hizo justicia, mi marido ahora puede descansar en paz y que nosotros como familia muy bien. ¿Qué condena espera para Juan Alice Tevega? La máxima. La máxima condena que sería presidio perpetuo calificado. Así que eso es esperar ahora que salga la condena y ya terminar el ciclo y decirle a mi marido que cumplí lo que le prometí cuando él falleció, de que no iba a descansar hasta que hubiera justicia. La Policía de Investigaciones indaga el incidente ocurrido al interior de la Comisaría 17 de Las Condes donde un joven funcionario murió y otro quedó gravemente herido, estábamos hablando de carabineros. A eso de las 7 de la mañana los uniformados se preparaban para iniciar sus turnos y recibían las armas de servicio y al momento de poner las municiones a uno de los policías se le escapó un tiro accidentalmente hiriendo a un compañero en su cara. Esta es la versión oficial. Ante lo ocurrido, al carabinero que se le había escapado este tiro se infirió un disparo en su boca falleciendo en el mismo lugar. Bueno, él más que nada era azul amigable, éramos unidos acá porque todos somos del sur lejos, tenemos nuestra familia lejos, entonces nosotros lo apoyamos entre nosotros mismos. ¿Y la relación entre Héctor y Julio cómo era? Era muy buena. ¿Usted no lo presentó en el momento? No, no. ¿Qué pasó en la cabeza? Se desconoce, yo no, más allá no me hay información. Inicialmente la información que tenemos es producto de un accidente donde en los momentos que nuestros carabineros se preparaban para salir a su servicio al estar en la zona donde cargan y descargan el armamento uno de ellos manipula su arma de servicio y accidentalmente resulta herido otro de sus compañeros. Al ver a su compañero lesionado, este carabinero, ignoramos su motivación, al ver a uno de sus camaradas, ¿no es cierto?, lesionado toma una decisión de autoinferirse una herida que en definitiva las consecuencias de esta herida generan de que el carabinero fallezca en el hospital mientras era atendido. Esa es la información que tenemos, es la información que les podemos entregar. ¿Cómo está el carabinero herido? El carabinero que está lesionado está fuera de riesgo vital afortunadamente y esperamos que se recupere lo más pronto posible. Un grupo de estudiantes secundarios intentó funar una reunión que encabezaba el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, en el Centro Cultural Gaviera Mistral, o el GAM, donde presentaba un plan de participación ciudadana del Ministerio sobre las reformas educacionales. Fueron alrededor de 10 jóvenes que llegaron hasta el recinto exigiendo pronta respuesta por parte de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, ante las demandas internas de los colegios. Además, criticaron al titular de la cartera por el envío de proyectos educativos sin previa consulta al movimiento estudiantil. Venimos acá a hacer una especie de funa, a la reunión de acá, ya que estamos en total desacuerdo y repudiamos la reforma educacional, ya que no constituye ni cambios, ni mejora realmente la educación. Yo en primer lugar quisiera celebrar la tremenda convocatoria que ha tenido esta reunión. Ha venido gente de todos los sectores, de todas las edades, de todas las manifestaciones educacionales, de todos los estamentos, y creo que se ha producido un diálogo muy rico, realmente es lo que nosotros soñamos, porque esta tiene que ser una reforma que la construyamos entre todos, para que dure, tiene que ser representativa a lo que piensa en definitiva la familia chilena. ¿El presidente con carabineros donde entraron a desalojar alumnos por haber estado tirando bombas moluchas? Bueno, nosotros una vez más hemos dicho que llamamos al diálogo, hemos tenido esa disposición. Ustedes han visto que desde que asumimos este ministerio, por instrucción a la presidenta, hemos estado incesantemente en reuniones con todos los grupos sociales, yendo al Congreso, debatiendo, yendo a las regiones. Francamente ya no podemos multiplicar más nuestros esfuerzos por recoger opiniones, y por tanto, una vez más, un llamado al diálogo, no a la imposición, no a los actos de fuerza. En definitiva, eso no va a ser lo que va a llevar a que esas opiniones formen parte de los consensos nacionales. ¿Lo mismo para los estudiantes del INBA que intentaron entrar a FONAR? Bueno, desde luego. Yo creo que cuando un pequeño grupo le quiere imponer su punto de vista a la enorme diversidad que ustedes vieron, eso no es democrático. Entonces, si tenemos esa práctica, después es difícil que tenga legitimidad el pedir inclusión. Nosotros hemos dicho que no va a haber una reforma verdaderamente exitosa, sino cuenta con la participación activa, tanto de las organizaciones ligadas al mundo de la educación, como de la sociedad civil. Por lo tanto, esto es un primer paso. Creemos que la reforma, para que sea legítima, tiene que contar con este proceso de participación. Lo que vemos en la nota es una parte, en realidad, de todo lo sucedido durante la mañana que es bien interesante. Si hay, a lo mejor, un consenso a propósito de las reformas en el país, a lo mejor el gran consenso que existe es que necesitamos una gran reforma educacional. Claro, hay una serie de discusión, porque algunos creen que tienen que ir por una línea, otros creen que tienen que ir por otra, otros creen mezclar algunas, o nos dicen que hay que primero poner la calidad, después preocuparnos de lo que pasa con las lucas, los colegios, la desmunicipalización, en fin. Ahí hay una discusión. Lo interesante de la reunión esta mañana, a la que convocó el Ministerio de Educación, es que llegaron distintos actores del sistema. Llegaron los estudiantes, algunos sí, se enojaron, salieron, llegaron otros a protestar, eso pasó en la mañana. Llegaron también estudiantes universitarios, llegaron parlamentarios que tienen que ver con el sector de educación, con la Comisión de Educación, llegaron también rectores de universidades, llegaron los dueños de colegios, muchas comunidades de padres y apoderados que querían una relación más directa con el ministro. Lo que se anunció en la mañana es que se van a intentar hacer reuniones en todas las regiones del país, con la comunidad, representada de distintas maneras, para ir escuchando lo que opinan de lo que se ha propuesto y de lo que se va a seguir proponiendo. Despejemos algunas cosas, independiente de la opinión que tengamos todos, respecto hacia dónde debería ir la reforma, es interesante que haya una propuesta para que todos participemos de alguna manera y opinemos respecto a cómo debería ser esta reforma educacional. Ojalá podamos despejar una cosa de la otra, o sea, una cosa son las protestas de los estudiantes y ya está, pero otra cosa es esta posibilidad de poder inferir como cualquier ciudadano chileno a una reforma de educación para poder tomar esa oportunidad y no confundir las cosas. Claro, los estudiantes hoy día están reclamando, ellos están preocupados de su propia realidad y lo vemos en la nota, y lo vemos en las imágenes también, pero otra cosa es la posibilidad de todos de participar de algo que viene, que es una reforma a la educación. Deberíamos tomar esa posibilidad e ir despejando un tema y otro. Vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que la comuna de Lota fue una de las primeras que comenzó a sufrir los estragos del sistema frontal que nuevamente afecta, entre otros lugares del sur del país, a la región del Bío Bío. Las calles en Lota comenzaron a inundarse rápidamente y hoy era imposible transitar por muchas de ellas. Se prevé que el temporal de viento y lluvia va a continuar el fin de semana, lo que hace que la situación sea aún más preocupante. Es por eso que queremos saber cuál es la situación de la región del Bío Bío, concretamente ese lugar, y ya vamos a ir hasta allá, pero antes revisemos reacciones y lo que dijeron quienes están allá, in situ, viviendo este frente de mal tiempo. Andamos nadando, me va a disculpar la impresión, es la mierda en el hospital. Y después le echan la culpa a los médicos que no atienden bien, a los paramédicos, a donde qué más pueden hacer ellos, si no tenemos privacidad, ni siquiera va a tener un primer auxilio. ¿Cómo lo sentimos nosotros? No tenemos especialidades, no tenemos otorrinos, no tenemos nada que en Lota. Los tienen imaginados del mapa, mejor sáquenlos del mapa. Yo estoy molesta porque traigo a mi guagua enfermo para acá y no me lo atienden, porque no hay urgencia para atender a los niños. Y yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad aquí? Hay que pensar que ese sector de la urgencia es un proyecto que se terminó el año 2008-2009, en lo personal yo llegué al año 2012 acá. La historia dice que estas calles se inundaban. No sé por qué razón no se tomaron las medidas en su debido momento, pero se hicieron medidas paliativas. No había pasado en los últimos años, aparentemente este año los colectores están con menor capacidad, es lo que nos informan también. Todos estos factores confluyen a que tengamos este tipo de situaciones. Es verdad que hay una molestia en los funcionarios, todos somos parte de los funcionarios también y todos tenemos preocupación por este tema. En el mediano y largo plazo tenemos que trabajar en un proyecto de reposición del hospital en un lugar distinto. Y en ese sentido está el equipo técnico trabajando. De hecho, viene un equipo técnico ahora al mediodía desde el servicio de salud. El director de servicio está constantemente al tanto de lo que está sucediendo, pero también entendamos que hay cosas que no se pueden manejar, como por ejemplo los factores climáticos. Lamentablemente tenemos que administrar una historia y dentro de esa administración de la historia tenemos que hacer lo que podamos hacer. Bueno, ya le decía que íbamos a tomar comunicación con la región del Bío Bío. De hecho, vamos a conversar con su intendente que ya está en comunicación con nosotros, el intendente Rodrigo Díaz. Intendente, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Estamos bien y bueno, queríamos comenzar preguntándole una especie de balance si pudiera hacernos de la situación de la región frente a este frente de mal tiempo. Mire, en este frente de mal tiempo hemos recibido, dependiendo del punto de la región donde se toman las mediciones de caída de agua lluvia, entre 30 y 50 milímetros de precipitaciones y eso ha significado que en las últimas 12 horas acá hay una cantidad importante de agua que ha generado problemas en algunas comunas, particularmente en Leu, en Lota, en la zona costera y también hemos tenido problemas en la zona precordillerana por nevazones, principalmente en Yungay, San Fabián de Alico, Alto Bío Bío y Tucapel. Los puertos en la región están cerrados en este minuto producto de las condiciones climáticas que generan marejada. Los aeródromos están operativos, las carreteras están operativas. Salvo la conexión del Alto Bío Bío que está cortada y la conexión del camino a Polcura en la comuna de Tucapel que están cortadas por producto de la nieve y donde está trabajando personal de la dirección de vialidad estuvo trabajando durante el día y mañana van a retomar, con las primeras horas del día van a retomar el trabajo de limpieza de camino. ¿Intendente? Particularmente también hemos tenido problemas en el hospital de Lota y también hemos tenido problemas en el hospital de la comuna de Florida. Mucho más significativo en el caso del hospital de Lota por producto de ingreso a la zona de urgencia en el primer piso del hospital de Lota de agua, tanto agua servía externa como de agua lluvia. Sí, Intendente, justo le quería preguntar por esa situación que puede resultar muy grave. ¿Qué pasó en el hospital de Lota? ¿Por qué se inundó con las lluvias? ¿Y qué es lo que pasa en estas horas? Yo no sé si se ha podido reabrir porque en algún momento estuvo cerrado o eso quedará para mañana. Mire, en el hospital de Lota lo que se ha producido es un hospital que está construido en un sector bajo producto, como le decía, de agua lluvia y de agua servía, de una canaleta que está externa que se rebasó y se inundó el sector de la urgencia. Ahí lo que está ocurriendo es que se ha rehabilitado el servicio de urgencia ya dado que fue trasladado a otro sector más alto, a una zona más alta del hospital. Durante el día, el director del hospital junto con el director del servicio de salud se han reunido con directores de los funcionarios y han tomado algunos acuerdos. Uno es trasladar el sector de urgencia hacia otro sector del hospital porque ya no es primera vez que en este año hemos tenido inundaciones. Se han acordado también medidas de mediano plazo a implementar que consisten en trasladar el sector de farmacia también del hospital y en el largo plazo lo que se ha acordado es iniciar un trabajo para en definitiva hacer una reposición, es decir, hacer una construcción del hospital en otro sector de la ciudad. Intendente, respecto de una medida definitiva porque antes escuchábamos voces ahí de personas del hospital que dicen que la historia de la inundación del sector es una historia más o menos antigua y que las medidas en general han sido más bien paliativas. ¿Qué tamaño de inversión y es abordable una solución definitiva a lo menos para el sector del hospital? Mire, lo que se ha tomado es el acuerdo hoy de poder iniciar un estudio que nos permita hacer el traslado. Trasladar un hospital no es algo que se hace de un día a otro. Por lo tanto, no estoy en condición de poder darle un monto preciso de eso porque este es un acuerdo que se ha tomado recién en la mañana o del mediodía al día de hoy. Muy bien, Intendente. Queremos agradecerle la gentileza que ha tenido Atender Ahora 20. Mire, a mí me gustaría sí transmitir dentro de esta situación de complicación, si me permite un minuto, decir que nuestra región ha estado en los últimos años afectada por una profunda sequía. De hecho, en 44 comunas de la región hemos tenido que abastecer vía aljibes a las personas. Estas lluvias que estamos teniendo en este año corresponden a las de un año normal en la región. Yo sé que usted, Patricio, y usted, Beatriz, conocen la región del Biodío y saben cómo es cuando llueve de verdad en invierno. Y este año estamos teniendo un año con lluvias normales. Para nosotros, pese al sufrimiento que están padeciendo algunas personas, en términos generales, la región se ha comportado bien y nos mantenemos en una situación en general de normalidad con situaciones puntuales que son complejas y que estamos trabajando para tratar de abordarlas. Pero en lo de mediano plazo, yo le quisiera decir a la gente que nosotros esperábamos hace mucho tiempo tener un año normal de lluvias porque queremos solucionar también el problema de déficit hídrico que estábamos teniendo. Y quiero reafirmar el compromiso nuestro de mantenernos trabajando todo lo que sea necesario para acudir en auxilio a las personas que hoy día están padeciendo problemas producto de la lluvia. Muy bien, el Intendente del Biodío, Rodrigo Díaz, en comunicación con nosotros. Gracias, Intendente. A ustedes. Muchas gracias por comunicarse. Y con el reforzamiento de la red asistencial y una amplia difusión de las medidas de autocuidado para prevenir enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de invierno 2014. Es importante además porque se instaló el frío en buena parte del país. Este es un plan que pretende hacer frente al aumento de consultas que provoca la mayor concurrencia o ocurrencia, digo, de enfermedades respiratorias durante los meses de invierno. Queremos ampliar este tema y es por eso que nos visita la doctora Gisela Alarcón. Ella es jefa de gestión de redes asistenciales del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, Gisela? Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a enfrentar junto este desafío que se nos viene en términos de campaña de invierno 2014. Sí, de repente reaccionamos que efectivamente estamos en invierno cuando empieza la lluvia y el frío. Así es. Y que en el caso de Santiago fue hace poco, hace unas dos semanas que ya empezamos a instalarnos en el tema invierno. Gisela, ¿para cuándo ustedes creen que empieza ya a notarse el aumento de personas que concurran a los servicios de urgencia principalmente con los niños pequeños por los clásicos males o enfermedades de invierno? Beatriz, nosotros estamos en este minuto en la semana epidemiológica 22 y hasta ahora todos nuestros monitoreos y nuestros chequeos respecto de consultas tanto en atención primaria como en atención de urgencia por consulta respiratoria sigue estando en lo que llaman los epidemiólogos un canal endémico de seguridad si todavía no se produce el PIC. Sin embargo, ya estamos viendo hace un par de semanas atrás un aumento en las consultas en los servicios de urgencia hospitalarios no todavía en atención primaria y esperamos que el PIC esté ya presente y fuertemente instalado en las próximas tres a cuatro semanas en nuestro país. Doctora, ¿qué consejo se le puede dar a la gente que está mirando y que tal vez no se ha enganchado aún con la campaña o no conoce para prevenir? ¿Cómo se previene? Porque hay ciertas cosas como la exposición al frío que en la vida diaria uno tiene que tenerla. Patricio, son medidas generales medidas de bastante sentido común que en general las mamás las manejan bastante bien y de forma bastante satisfactoria pero en general ¿qué es lo que recomendamos fuertemente? Un lavado de manos de los adultos y lavarle las manos a sus niños y niñas en forma frecuente mantener ambientes no de aglomeraciones tratar de tener también ventilación adecuada por supuesto evitar al máximo el tabaco mantener la lactancia materna en el caso de los bebés y esencialmente también mantener cuidado cuando hay alguna persona que está enferma tratar de no estar muy cercano o evitar la visita en exceso y también por ejemplo cuando una estornuda o tose en vez de usar las manos usar el antebrazo porque de esa forma se evita la contaminación entre nosotros ahora yo quisiera también decir que es muy importante tenemos una población muy grande de pacientes con enfermedades crónicas los enfermos crónicos deben mantener sus medicamentos al día sus controles porque cualquier infección respiratoria puede compensar su patología crónica Gisela todavía son los mismos tipos de virus que nos afectan o afectan a los niños principalmente en invierno el virus incisial y la influenza hoy día de hecho Beatriz sin ir más lejos tenemos la mayor hoy día la mayor frecuencia está siendo el virus respiratorio incisial y seguido por influenza y como tú bien lo dices el virus respiratorio incisial en los niños puede tener una complicación importante bueno seguimos conversando con la doctora Gisela Larcón ella es jefa de gestión de redes asistenciales del ministerio de salud y nos está contando de esta campaña de invierno que trae la campaña en sí porque está por supuesto la coordinación para que el sistema pueda recibir esta sobrecarga pero que acompaña además la campaña que significa bueno como bien lo dice aquí se ponen una serie de estrategias muchas estrategias en todos los niveles de la red en todos los niveles del sector funcionarios trabajando directivos ministerio de salud todos juntos para abordar este incremento demanda con la intención de que disminuya la morbilidad y por supuesto que la mortalidad esta es una estrategia que ha sido exitosa desde el año 1994 en Chile así es que estamos siempre mejorándolo pero ya es una es una estrategia que viene y tiene su historia esencialmente lo que hacemos en términos de fortalecer la red asistencial tiene que ver con fortalecer recursos humanos en los dispositivos que hay en la atención primaria en los centros de salud familiar refuerzo de médicos refuerzo de técnicos paramédicos refuerzo también en nuestros dispositivos de unidad de urgencia en la atención primaria como son los SAPU se refuerzan con kinesiólogos en Horaspic se refuerzan también con médicos y con técnicos paramédicos y ya cuando entramos al nivel domiciliario se han aumentado también las hospitalizaciones domiciliarias y se han aumentado los cupos para manejar pacientes crónicos en domicilio con ventilación mecánica invasiva y no invasiva niños y adultos luego los hospitales viene el refuerzo en todo lo que significa las unidades de emergencia ahí donde ustedes siempre lo están instalando en las noticias donde se produce la gran congestión de pacientes lo que nosotros estamos intentando hacer además de educar a la población en el buen uso de ese dispositivo es reforzar con personal para la selección de demanda la persona que hace el triage o categoriza a los pacientes refuerzos de médicos de técnicos de enfermería también estamos reforzando los hospitales durante los fines de semana para que médicos vayan a pasar visita y todo eso además unido a un incremento de camas nuevas estamos abriendo hoy día en este proceso digamos en estos días no todas hoy día 349 camas nuevas que están puestas a disposición de toda la red asistencial para enfrentar este incremento y una última consulta el hospital de la florida y el hospital de maipú el carmen de maipú que han tenido tantos problemas para su instalación y para que funcionen realmente como hospitales hoy día se suman a la red para asumir esta sobrecarga del invierno absolutamente son hospitales que pertenecen a la red y estamos trabajando con ellos dos con estos dos dispositivos y con los servicios de salud de modo de poner sus camas lo más rápidamente posible a disposición de la red perfecto muchas gracias por acompañarnos a la gente muchas gracias bueno y vamos a cambiar de tema y vamos a conversar un poquito de esta situación del estado del tiempo no solo en Santiago sino que también en regiones Patricio Silva es meteorólogo y va a conversar con nosotros está en la dirección de meteorología Patricio hola Patricio que tal buenas noches buenas noches bueno lo primero que queremos preguntarle porque también le vamos a preguntar por el resto del país hemos visto algunos episodios intensos de lluvia es lo que pasa en Santiago donde no solo se ha dicho que podría llover a partir de estas horas del final de la tarde de la noche sino que podría hasta nevar en algunos puntos ¿qué información es la que tienen ustedes a esta hora? bueno la región metropolitana comenzó a precipitar alrededor de las 5 de la tarde no específicamente en Santiago sino que en el sector suroeste de la región metropolitana específicamente el sector de Melipilla el monte Talagante y desde ese momento ha permanecido precipitando en el sector de la región metropolitana y poco a poco se ha desplazado hasta llegar a Santiago en los últimos minutos aunque en este momento solamente con lluvia débil la lluvia debería intensificarse en la medida que vaya avanzando la noche y ser más intensa en la madrugada para tener intervalos de precipitación durante el resto del día de mañana ahora Patricio respecto a esa situación de que la temperatura sería tan baja que en algunos puntos al menos los más altos de la capital pudieran nevar ¿eso se mantiene como un pronóstico o es incierto? no eso es efectivo el valor de 0 grados se encuentra en este momento en la región metropolitana alrededor de los 900 a los 1000 metros por lo tanto cualquier precipitación que se produzca a ese nivel va a ser de nieve o agua nieve un poco más bajo estamos esperando que eso se produzca en la madrugada y posteriormente durante la tarde especialmente después de las 4 o 5 de la tarde en el sector oriente de Santiago no muy cerca al centro sino que más bien el sector La Reina Las Condes por ahí Patricio lo que se espera para esta noche es muy parecido a la lluvia que ya vivimos hace unos días no, no la precipitación va a ser menos intensa la última precipitación tuvimos entre 15 a 25 incluso en algunos sectores hasta 35 milímetros en este caso va a ser menos intensa el rango es de 5 a 15 milímetros y lo que se ha producido en algunos sectores de la región metropolitana en este momento acumula 5 a 10 milímetros así que en Santiago específicamente debería ser entre 5 a 10 milímetros Patricio, yo quería preguntarle por la situación de Viña del Mar porque en redes sociales ya hemos visto de algunas calles que están visiblemente inundadas y uno generalmente se pregunta si eso tiene que ver con deficiencias estructurales de lugares concretos o si lo que pasó allí es que cayó una cantidad de agua que es inusitada que es mucha La precipitación va a ser más intensa hacia la precordillera en la zona central y sectores altos de los valles y también sobre la costa la precipitación en Viña ha sido más intensa de lo que se ha producido en otro sector en la zona central así que por lo menos desde la perspectiva meteorológica tiene que ver con intensidad de precipitación no solamente con otro tipo de condiciones Sí Patricio yo quería preguntarle por la condición del sur del país la región de los lagos la de Aysén la de los ríos lo pasó muy mal con un sistema frontal que los afectó justo pasé todo el fin de semana anterior y ahora estábamos hablando recién con el intendente del Bio Bio porque hay hartas zonas que también están bajo la lluvia él decía estábamos esperando una lluvia de un año normal que es lo que ellos entienden que reciben pero se nota en las calles porque se han anegado incluso un hospital en Lota ¿qué pasa estos próximos días con esa zona en específico? A ver el día de mañana mañana sábado van a continuar las precipitaciones pero no van a tener continuidad y van a ser bastante más débiles sin embargo el día domingo la precipitación nuevamente va a ser intensa la lluvia moderada fuerte en la primera mitad del día domingo así que va a ser entre 30 a 50 milímetros de precipitación en la octava región que se van a concentrar principalmente en la primera mitad del día así que va a caer bastante agua no mañana sino que el domingo muy bien Patricio Silva muchas gracias por atender a Hora 20 gracias hasta luego que esté bien estamos de vuelta en Hora 20 y ahora vamos a leer lo que ustedes nos escriben al programa arroba Hora 20 la red Rodrigo Alonso dice el Estado gasta más plata en un servicio de transporte que pertenece solo a la capital que en otras zonas de la patria Bárbara Travesti dice en la Serena en este momento tenemos 11 grados y el cielo totalmente despejado no hay en vista lluvia en ningún caso Pedro Fernando ya nadie lo recomienda y se olvida en una alimentación sana y equilibrada dice fortalece más que una vacuna acuma tal cual Kitana 27 dice amigo estamos en Chile pasa y pasa siempre no entienden o les da lo mismo me da la sensación que ella se refiere porque está con otro tuitero conversando a los sistemas frontales o a la lluvia y lo que ha provocado en varios puntos del país Damo Valpo dice el plan invierno no existe en nuestras casas de nylon en Valpo la humedad está por doquier estamos propensos a enfermarnos y Magali Meya dice fuerte escuchar con tanto pesar a una mujer en lota que dice si nos tienen tan abandonados mejor sáquenos del mapa todo llegó arroba hora 20 la red sumamos algunos más como el mensaje de Arturo Calvo que dice lluvia con fuerte viento en Talagante y el monte Juan Carlos escribe en San Fernando sexta región en dos horas han caído más de 20 milímetros mucho viento y frío tiene olor a nieve dice después manda una carcajada y nos saluda Mario Aníbal Reyes le responde a esa tuitera que estaba citando Beatriz Sánchez y le dice y vamos a seguir así creo por mucho tiempo más si el gobierno no hace un buen trabajo para cambiar las cosas Lisette Troncoso también escribió taco enorme en variante Viña ruta 68 con dirección a la costa paciencia y precaución dice él están llegando muchísimos mensajes de Viña del Mar Jorge Araya porque se escribe en Viña siempre libertad con nueve norte hasta 12 dice se inunda aunque llueva poco al igual que algunos nortes dice y el hospital El Salvador Geriátrico se declaró en paro tras no llegar a un acuerdo con las autoridades los funcionarios y pacientes iniciaron una huelga a las 8 de la mañana de este viernes queremos ampliar este tema y es por eso que nos visita Karen Palma presidenta de la multigremial oriente a quien vamos a saludar de inmediato pero antes vamos a revisar reacciones como central unitaria en conjunto con nuestros consejeros que son miembros y que son parte activa incumbentes del sistema de salud pública Karen Palma Fran Bagus y los gremios de la salud que hoy día están reunidos acá junto con los usuarios que creo que es algo muy significativo estamos respaldando una de las tantas actividades que se han desarrollado por parte de las comunidades de la salud usuarios y trabajadores por terminar con una política de privatización y de entrega del servicio público de salud a los privados por la vía de concesiones durante la campaña de la presidenta Michelle Bachelet acá en este mismo recinto ella nos comprometió su palabra de que iba a hacer todo lo posible para que la concesión hospitalaria no siguiera en el ámbito público sin embargo al poco andar en su gobierno no hemos visto la real voluntad política de poder terminar las concesiones hospitalarias por eso le decimos hoy día presidenta cumpla sus palabras termines con las concesiones hospitalarias creemos que la concesión es nefasta para nosotros los usuarios y a los trabajadores y hoy día queremos manifestarle a la presidenta que se manifiesta sabemos que ella no fue la que dejó los proyectos en la Contraloría sabemos que fue Piñera quien lo hizo pero queremos decirle a ella con mucha humildad que los retire de la concesión y ahora saludamos a Karen Palma que está con nosotros en hora 20 presidenta de la multigremial Oriente Karen muchas gracias por estar acá gracias a ti por este espacio bueno veíamos ahí el porqué de la protesta hoy día en qué situación está el salvador geriátrico a propósito de estos documentos que se dice si ya están en Contraloría mira el salvador geriátrico hoy día el día 14 de mayo la Contraloría General hizo tomar razón de lo que es el proceso de concesión o sea la adjudicación y en esa toma de razón se lo adjudica el consorcio de salud Oriente que lo componen tres empresas entre constructoras y inmobiliarias por lo tanto hoy día según la información del ministerio y la propia información del MOP quedaría bastante poco que hacer en términos legales tanto lo que es el salvador geriátrico el hospital Feliz Bulnes a diferencia del hospital Sotero del Río que eran los tres que estaban en lista de concesión que el hospital del Sotero del Río se encontraron irregularidades en lo que fue las bases de licitación el proceso de adjudicación y fue retirado y hoy día salió en la prensa de que ya estaría retirado de la lista de concesiones y sería construido con fondos públicos Karen ¿qué se juega el hospital cuando queda sometido a la concesión? cuando queda sometido a la administración de una empresa que se lo adjudica ¿se adjudica la administración solo de cosas como estacionamientos casinos o administra todas las prestaciones de salud que ese hospital entrega? Mira principalmente la ley de licitación establece que la concesionaria explota los terrenos y la administración del hospital a través de todos los servicios externos ya lo hemos visto en la realidad del hospital La Florida y el hospital de Maipú en que desde los estacionamientos que se les cobra a los pacientes hasta la reparación de enchufas etc. es una explotación total si bien lo clínico no queda claro en la legalidad por hoy día no está tocado pero nosotros también creemos que más allá de nuestros propios derechos como trabajadores es un daño que se le hace a la salud pública hoy día el hospital Salvador más allá de ser centro nacional de referencia también atender al hospital a las personas de Angaroa y de la isla de Pascua hoy día también tiene un patrimonio cultural hoy día este hospital lleva 140 años en funcionamiento y creemos que la incorporación de privados en estos recintos es necesariamente integrar el lucro en la salud pública situación que nosotros los trabajadores en unión con los usuarios estamos en completa en completo desacuerdo ahora Karen ustedes lo que temen es que finalmente si esto sigue adelante y se concesiona termine como lo que hemos visto en el hospital de La Florida o en el hospital de Maipú Karen no me contestes ahora vamos a hacer una pausa obligatoriamente aquí en Hora 20 y volvemos con la conversación perfecto y seguimos conversando con Karen Palma ella es presidenta de la multigremial Oriente esto es a propósito de la posibilidad de que esté concesionado el hospital Salvador Geriátrico Karen yo te preguntaba si esto sigue adelante ya que está bastante avanzado si sigue adelante se arriesgan a que el hospital se transforme en un nuevo hospital La Florida había concesionado hospital El Carmen de Maipú concesionado si mira en términos legales la ley de concesión es una sola por lo tanto tanto las reposiciones de hospitales que involucrarían estos tres que mencioné anteriormente como la construcción de Maipú y La Florida tienen los mismos términos entonces nosotros lo que vemos es que las múltiples denuncias que se han hecho en el hospital Maipú y La Florida respecto a las condiciones estructurales respecto a la falta de dotación estaríamos viviendo una igual situación en lo que son estos tres hospitales o sea en estos dos hospitales que hoy día quedan en lista y eso creo que ha despertado muy fuerte la conciencia de los trabajadores y de los usuarios de la salud en decir hoy día que no queremos un segundo hospital Maipú y La Florida en El Salvador ni en el Feliz Bulne Karen, yo quería preguntarle cómo sigue adelante la movilización que ustedes comenzaron ustedes tienen una aspiración a que realmente la concesión se interrumpa se termine con ella si, mira nuestra aspiración es clara y hoy día a través del ministerio y de las distintas instancias políticas se reconoce que esto no pasa más allá de la legalidad sino que por voluntad política en el periodo de campaña de la actual presidenta y de diputados y senadores nosotros recibimos el compromiso de ellos por hacerse parte de este proceso de no tener más concesión hospitalaria en el país y hoy día lo que nosotros estamos haciendo es cobrar la palabra y a pesar de las diferencias que pueden tener en la coalición de la nueva mayoría de si es bueno o malo la concesión nosotros lo que le pedimos al gobierno es que dé una señal clara y que cumpla con los compromisos establecidos con los trabajadores y usuarios determinar con el lucro en la salud y determinar con las concesiones que esta sería la primera etapa del lucro en la salud Karen y por último cuando presentamos la nota y lo escuchamos también en las declaraciones que se hizo cuando estaban haciendo la movilización se señalaba que estaban ustedes como los trabajadores como los funcionarios pero había pacientes también que estaban también protestando lo que lo que llamaba toda la atención porque cuando hay movilizaciones de los trabajadores en algún recinto de salud generalmente los pacientes lo que hacen es reclamar no se suman muchas veces a la movilización si mira nosotros hace tiempo venimos trabajando un proceso de concientización de los usuarios el decirle que hoy día los trabajadores necesitamos una alianza estrecha con ellos que las reivindicaciones que tenemos más allá de ser salariales hoy día son por la defensa de la sala pública que es un tema que totalmente nos atinge a los trabajadores porque también somos usuarios pero a raíz de la situación particular de Maipú y la Florida y de las múltiples denuncias hoy día han sido más usuarios que se ven interesados en decir que no quieren esta modalidad de salud y en decir que hoy día Chile aspira a otra construcción de salud además de plantear que en este gobierno en que se están elaborando y tratando reformas de fondo creemos que en salud esto sería un retroceso en plantear el fin al lucro como es el fin del lucro en la educación creemos que en salud sería retroceder ese discurso hoy día los usuarios agrupados en la red salud metropolitana en lo que es Providencia Participa y en las distintas comunas a través de los consejos de desarrollo local han tomado conciencia de que el salvador es un patrimonio que les pertenece a todos a los trabajadores a los usuarios y que deben defender la salud pública y que si hoy día no hay recursos o se ven algunas deficiencias no tiene que ver con que el sistema funcionó mal sino que tiene que ver con el ahogamiento que se generó para precisamente instalar esta política de privatización bueno Karen muchas gracias por acompañarnos por exponer lo que está pasando en el hospital salvador aquí en hora 20 muchas gracias a ustedes buenas noches buenas noches vamos a revisar lo que ustedes están escribiendo en arroba hora 20 la red por ejemplo enrique donoso dice la paciencia del pueblo de hashtag lota es increíble como se tolera el abandono histórico por parte de los gobiernos sebas mugen dice los únicos culpables de la basura y patética tensión en hospital salvador son estos que hoy están gritando javier moroni dice mucha ideología en tema de salud lo que interesa es que hospitales públicos funcionen en forma eficiente carolina peña está en otra dice pensando seriamente en hacer un navegado también escribió juanca gutiérrez que dice para piñera al igual que en la educación la salud es un bien de consumo y no un derecho sigo leyendo otros que llegan a arroba hora 20 la red luis dice porque lota es pobre y no es negocio para nuestros famosos emprendedores estos cachos se los dejan al estado manuel rodríguez dice ya pues presidenta cumple con la palabra de no concesionar más la salud y otras áreas del país estamos llenos jorge araya borques en el twitter dice el día que en este país haya voluntad de los grupos económicos y políticos no habrá tanta diferencia entre los chilenos manuel catalán señala hasta cuando los ciudadanos van a seguir ingenuos esperando que los políticos les solucionen los problemas despierten y veros se queda en el tema de la posibilidad de inferir como ciudadanos en la reforma educacional dice el problema es si se hace la participación como fachada y por detrás se mandan proyectos de ley de educación sin real participación todo llega arroba hora 20 la red muy bien y el tema que sigue tiene que ver con una novela que estaba basada en un hecho real una noche de mayo de 1999 un joven desaparece desde una discoteca abarrotada de gente quizás ya la historia se le hace conocida nos referimos a la novela desaparecido en concepción del periodista carlos vaso quien a partir de la investigación periodística llega a la ficción y está aquí desde concepción vino a acompañarnos ahora 20 ahí tengo el ejemplar de la novela esa es desaparecido en concepción muchísimas gracias carlos vaso por venir a conversar con nosotros muchas gracias a ustedes me encantaba hola carlos como estas carlos yo te quiero preguntar porque tu hiciste antes un libro que es una investigación periodística de un caso que es un caso conocido por todo el mundo y que seguramente mucha gente ya infirió que es el caso de Jorge Matute entonces quería hacerte una pregunta que tiene que ver con el nivel de ficción que tiene la novela porque para un periodista que investigó el caso real y que tiene mucha información tal vez más de la que tiene obviamente más de la que tiene un ciudadano común no está la tentación de mezclar ficción con cosas que son que son reales y lo digo porque cuando tú tienes que escribir algo real tienes que documentar y tener certeza de absolutamente todo en cambio la ficción toleraría cosas que a lo mejor tú crees que son reales o sabes que son reales pero no tienes como comprobarlas yo no sé si me explico la pregunta derechamente es ¿cuánto de ficción hay en este libro y cuánto es real? es básicamente ficción hay mucho mucho está basado en muchos antecedentes en muchos datos en muchos hechos no solamente en el caso Matute sino de distintos casos que yo conocí pero también hay muchos antecedentes o muchas cosas que son ficticias que jamás han existido hay personajes que están basados en distintas personas que yo he conocido y también hay personajes que son ficticios que jamás han existido como toda obra de ficción tiene un basamento en hechos que son efectivos que son objetivos pero eso se usa como una excusa para la construcción de un mundo ficticio esta es una novela policiaca es una novela quizás en ese aspecto bastante novedosa en lo que es el ambiente de nuestro país nosotros habitualmente consumimos mucha ficción de este tipo que llega de Estados Unidos de Suecia de Francia muy buena sin duda pero jamás o hasta donde yo sé con este tipo de detalles no se había contado una cosa así acá ahora Carlos ¿por qué hacer una novela de ficción? lo mencionaba el Pato antes tú eres académico eres periodista reporteaste mucho tiempo policial así que tienes algo de lo que significa cubrir ese sector pero siempre habías hecho más bien ensayos periodísticos o investigaciones periodísticas en libros porque este no es tu primer libro ¿por qué incursionar esta vez o cruzar esa línea a la ficción? bueno ese cambio de estación digamos yo ya lo había dado hacía tiempo yo había escrito ficción antes había publicado en España en el año 2008 una novela pero en este caso en específico hay dos cosas aquí uno está esta intención de hacer algo que no se había hecho en el país y segundo hay una intención también que tiene que ver con las posibilidades que nos da la ficción en términos de contar cosas que desde el punto de vista de la técnica periodística no se pueden hacer hay tonos hay pensamientos hay ideas que desde el punto de vista de los hechos a los que uno está obligado al periodismo no se pueden contar entonces desde ese punto de vista evidentemente la ficción es muy cómoda es muy interesante es muy atractiva y evidentemente la idea también es que se haga un producto que sea entretenido que sea interesante que sea novedoso yo quería preguntarte cómo se resiste la tentación de no de en algún momento hacer el quiebre o cómo se logra hacer ese quiebre porque efectivamente partes a raíz de un hecho que fue real que es conocido que tiene ese tú dijiste la palabra utilizaste la palabra basamento exacto bueno y cuándo se hace el quiebre o cómo se hace la verdad es que a mí no me costó mucho efectivamente este texto comienza contando una historia muy semejante a lo que pasó en el caso Matute pero después se despega esa historia porque añadí elementos como te contaba de otro tipo de casos que yo conocí honestamente no es una cosa que me haya costado mucho porque además yo sé perfectamente bien que estaba haciendo una cosa de un género muy distinto Carlos yo te quería preguntar por tu experiencia policial reporteando el caso Matute un caso muy largo además y que te tocó reportear desde el principio así es ¿qué te dejó el caso Matute a ti como hoy día ex reportero policial? dejó muchísimas cosas yo creo que así como a mí a mucha gente en el país nos dejó una sensación de impunidad hay una sensación compartida entre mucha gente y una sensación de que todavía estos famosos poderes fácticos que mencionaba Andrés Alamant hace 20 años que todavía existen y que esos poderes fácticos son los mismos poderes que en su momento se encargaron de distraer de plantar pistas falsas de hacer que la policía se desviase de lo que estaba investigando cuando en un día específico un día X yo me acuerdo muy bien segundo o tercer día de que había desaparecido Coque Matute había 7 u 8 pistas falsas casi simultáneas evidentemente la policía tenía que investigar todo y eso efectivamente significó que en algún momento los investigadores junto con la jueza evidentemente perdiesen el horizonte porque había gente como dijo la misma jueza como llamó ella comillas profesionales ¿no es cierto? que estaban dedicados a eso y eso evidentemente esa sensación de que hay gente todavía en este país que tiene esa capacidad evidentemente es una yo creo que a todos nos deja una sensación de impunidad una sensación de de desamparo yo precisamente te iba a preguntar escuchando la respuesta sobre eso porque cuando se dice profesionales uno dice bueno entonces hay gente que tiene acceso de armas capacidad poder instrucción para hacer este tipo de cosas y que le queda a un ciudadano común es bastante poco lo que nos queda para los mismos periodistas que estábamos trabajando en ese caso desde distintos puntos de vista no hubo coacción coacciones muy básicas si uno quiere ni siquiera semejantes con la coacción que sufrió la familia de Coque Matute que en su caso hubo amenazas agresiones pero había distintos niveles de intimidación para todos perdona ¿te pasó a ti? pero cosas muy básicas en mi caso por ejemplo yo fui objeto de distintas acciones judiciales y todas estas acciones tenían por objetivo evidentemente una intimidación y tenían como objetivo buscar que uno dejase de seguir trabajando en este caso ¿Quién le ponía? ¿Quién le ponía? ¿Quién le ponía? Sí, creía yo tuve una acusación ante la justicia militar en algún momento se sumaban estas cosas ¿no es cierto? siempre se iba produciendo una sensación de que uno se enfrentaba a gente que tenía mucha capacidad capacidad de pago quizás ¿no es cierto? tenía muchos abogados y evidentemente quizás tenía algún apoyo del ámbito de la inteligencia que yo siempre he entendido que a eso apuntaba la jueza Sepúlveda cuando hablaba de profesionales ¿no? estos profesionales que sembraban estas pistas falsas estos profesionales que inventaban historias que de algún modo conseguían que se dijese que habían visto a Coque Matute en Santiago que lo habían visto en Chillán que lo habían visto vagabundeando en Mendoza no sé muchas cosas Carlos yo te quería preguntar si después de todo este reporteo del caso Matute y ya centrándonos en eso que además tú tienes un libro que tiene que ver con las claves del caso Matute después de todo este tiempo ¿tú tienes en la cabeza algo así como lo que podría haber pasado con Jorge Matute? yo lo que entiendo y eso es una cosa que a mí nadie me va a cambiar digamos de opinión es que hay un principio de la física creo que lo comentamos antes ¿no? que se llama la navaja de Ocam yo se lo enseño a mis estudiantes en la escuela de periodismo la navaja de Ocam es un principio muy básico que en definitiva significa que ante un hecho específico que tiene dos o más opciones de digamos dos o más posibles explicaciones siempre la explicación más sencilla es la más probable ¿ya? en este caso para el hecho criminal que se produjo que es la desaparición de un joven en una discoteca llena de gente en una discoteca llena de jóvenes que estaban bebiendo donde se consumían estupefacientes en una discoteca llena de jóvenes en su mayoría muy pudientes de digamos de una situación socioeconómica muy buena la explicación que se dio en algún momento de que había una operación de tráfico estupefaciente insisto en un sitio donde había 500 personas digamos es descabellada no tiene ningún ningún basamento para usar nuevamente este concepto ningún basamento lógico que es lo obvio pensar ¿no es cierto? es que efectivamente en ese ambiente muy violento además hubo algún tipo de agresión física que terminó con la vida de Coque Matute lo que vino después el encubrimiento es una cosa distinta y esa es la tremenda red que es la que ya complica todo donde aparecen los poderes yo entiendo que efectivamente eso apuntaba la jueza Sepúlveda cuando ella menciona ¿no es cierto? a estos profesionales y si me permiten un segundo hoy día tenemos un juez nuevo que está investigando este caso que se llama Jaime Solís yo conocí a Jaime Solís hace muchos años cuando yo trabajaba justamente como periodista policiaco y él trabajaba como juez del crimen hay una posibilidad importante dada la personalidad de Jaime Solís dada su historia dado sus antecedentes profesionales de que este caso avance yo tengo muchas expectativas en que hoy día si tenemos un juez que probablemente va a hacer aquello que se necesita Carlos Basso muchas gracias por acompañarnos en Hora 20 por mostrarnos el libro lo tenía en sus manos el pato Muñoz y por contarnos un poco más de esta experiencia policial que está reflejada en una ficción pero que tiene algo de base en la realidad en un caso policial que nos estremeció a todos y todavía muchas gracias muchas gracias a ustedes encantado bueno los senadores de la renovación nacional Francisco Chaguán y Andrés Salamán pidieron al gobierno que se haga efectiva la incompetencia del tribunal de la Haya y a la brevedad esto tras la demanda interpuesta por Bolivia en la corte internacional los parlamentarios respaldaron el actuar que ha tenido el canciller Heraldo Muñoz frente al tema así como también la señal de unidad que han manifestado los expresidentes ante la situación pero piden que se objete lo antes posible el caso que se revisa en Holanda para evitar que se cometan errores posteriores primero respaldamos la actitud enérgica que ha tenido el canciller en relación a las acciones bolivianas en segundo lugar creemos que hay que demandar o sea hay que reclamar de la incompetencia ahora y en tercer lugar pensamos que es fundamental esta ofensiva política comunicacional en todos los frentes para lo cual pensamos que es indispensable haber alegado esta incompetencia si no alegamos la incompetencia ahora nos vamos a ver enredados en un litigio que va a durar entre 4, 5, 6 años y se va a debilitar la posición chica adicionalmente nosotros queremos solicitarle que el agente chileno haga un tengase presente a la corte de la Haya respecto de la vulneración por parte de Bolivia del propio estatuto de la corte en términos de plantear la cuestión controvertida por Bolivia en otros foros internacionales esto manifiesta claramente que Bolivia está usando esta demanda simplemente con afán puramente político electoral y hoy se realizó la primera reunión formal entre el ministro de Hacienda Alberto Arenas la ministra del Trabajo Javiera Blanco y también la presidenta de la central unitaria de trabajadores Bárbara Figueroa para constituir la mesa de trabajo sobre salario mínimo la ministra del Ramo ya había manifestado que es la cartera de Hacienda la que lidera estas negociaciones para definir el próximo sueldo mínimo que debe regir desde el primero de julio y que actualmente es de 210 mil pesos donde hemos iniciado un diálogo de conversación gobierno en lo que tiene que ver respecto de las materias del salario mínimo pero además también contarles que hemos estado conversando por cierto digamos del salario mínimo pero también por cierto de lo que es nuestro programa de gobierno relacionado también con los temas laborales un salario mínimo que permita tal como lo establecen los convenios internacionales no solo dignidad sino que por sobre todas las cosas superar la línea de la pobreza y la tranquilidad para un trabajador asalariado de que producto de su ingreso efectivamente él y su núcleo familiar pueden dejar de ser pobres cosa que hasta hoy día no ocurre donde el 80% de los pobres según la encuesta que hacen los datos oficiales señalan que desde el 100% el 80% son trabajadores asalariados por lo tanto mientras no podamos superar la pobreza a través del salario mínimo sin duda que vamos a estar en una deuda muy profunda con el desarrollo y el crecimiento de nuestro país pero lo importante es no perderse de vista lo que viene y lo que viene es obviamente el impulso de reformas laborales que a lo futuro nos van a permitir dar cuenta de algo que ya ha señalado la presidenta la CUT queremos obviamente superar que es no contar con ninguna persona hoy día que aún encontrándose en condiciones de asalariado pudiera estar bajo la línea de la pobreza y eso tiene que ver con muchas políticas públicas y no necesariamente concentrar todo el debate en un tema yo creo que aquí lo que hay son políticas públicas constructivas de distintos ministerios que nos van a permitir avanzar en robustecer obviamente la empleabilidad del mercado laboral bueno hay un tema que está conectado porque abajo salarios bajas pensiones parlamentarios de la nueva mayoría presentaron hoy una solicitud a la ministra del trabajo Javier Ablanco sobre reforma a las pensiones consiste en la modificación del artículo 39 del decreto ley 3500 respecto a compensar de parte de las AFPA los cotizantes cuando sus fondos experimentan pérdidas fundamentalmente nosotros creemos que hay un sistema injusto que obviamente tiene muchas dificultades y problemas que fue impuesto sin una discusión democrática y pluralista pero que fundamentalmente el aspecto que hoy día estamos llamando a regular viene a hacer justicia en un aspecto fundamental ¿cómo es posible que las AFP puedan tener utilidades cuando las que cotizamos en las AFP tenemos pérdidas? y en ese sentido nosotros proponemos que mes a mes si la AFP tiene utilidades y los que cotizamos en la AFP tenemos pérdidas esas utilidades no vayan directamente a los accionistas de la AFP sino que en principio vayan a resarcir las pérdidas de los cotizantes en la empresa o en la asociación que corresponda o en la AFP específica en donde está cotizando esa chilena o ese chileno y no tenemos ningún problema en conversar con la AFP porque aquí estamos hablando de una situación injusta y que creo que cualquier persona la entiende de forma natural y de forma totalmente lógica un 27% de los chilenos reconoce no almorzar todos los días o no importarle si lo hace o no y el 49% come rápidamente es decir traga en el tiempo que tiene para la colación esos son algunos de los resultados del estudio ¿cómo almuerzan los chilenos? realizado por GFK Adinmark las 500 encuestas realizadas reflejan la alta importancia que el almuerzo tiene para la población como la comida más importante del día un 58% dice eso y si bien el 71% de los chilenos dice comer de forma saludable los datos dejan al descubierto los pecados de los chilenos a la hora de comer queremos ampliar este tema y es por eso que nos acompaña en el estudio Teresa Oneto ella es nutricionista de KMP quinesiología y medicina preventiva Teresa muchas gracias por estar acá ¿cómo estás? bien gracias ¿cómo es esto? ¿y cómo se lo explican a ustedes de que los chilenos digan en un 71% que sí todos comemos estamos comiendo saludable y la verdad es que no es así en la práctica claro ahí hay un cierto engaño un poco yo creo que todos nos engañamos en el tema de la comida uno siempre trata de ser saludable y quiere aparentar un poco esa imagen pero si nosotros comparamos con los resultados de la encuesta nacional de salud que salió en el 2009 o 2010 el 67% de los chilenos tiene exceso de peso o sea claramente ¿cómo puede ser posible que el 71 coma saludable? ahí hay un poco del concepto de alimentación saludable está errado las personas creen que comer saludable es decir el lunes parto la dieta y me voy a portar bien por esta semana y la próxima semana o el fin de semana me desbando escucho mucho eso de todo el día me porto bien salgo del trabajo y me voy a comer una pizza me voy a comer un completo entonces no hay un concepto de vivir con un estilo de vida saludable entonces principalmente lo que decía la encuesta también de las personas que se saltan las comidas es el peor error o sea saltarse el 27% de las personas que no almuerzan es un error porque eso te lleva a sobrecomer en la comida siguiente y va a ser que uno nunca quiere alimentos saludables cuando tiene mucha hambre es como ir con hambre al supermercado o sea no con hambre al supermercado y comprar todas las cosas que no claro llena el carro y piensa con el estómago más que con el cerebro Teres pero escuchándote a mí he escuchado a otros nutricionistas que dicen que no existen comidas vedadas sino que lo que existe son cuidados de hábitos de horarios de cantidades ¿tú comparte eso? ¿o no? ¿hay algunas comidas que están vedadas del hecho? hasta cierto punto yo no soy fan de las comidas grasas por ejemplo el queso el clásico ejemplo que todos piensan que el queso es sano el queso es un alimento con mucha grasa y grasa saturada una lámina de queso por ejemplo tiene 10 gramos de grasa y 10 gramos de grasa son dos cucharaditas de mantequilla entonces uno cuando se come un pan le pone mantequilla además le pone queso además le pone jamón que si no es de pavo también van sumando calorías los alimentos altos en grasa como los embutidos y el queso si están un poco prohibidos dentro de todo pero es verdad lo que tú dices de la importancia de mantener horario o sea hay gente que elimina los carbohidratos que es arroz papa, fideos y eso finalmente lo que hace es que uno esté todo el día muerto de hambre pero lo que hay que mantener es horario fraccionado cada 3 horas idealmente y comer en porciones pequeñas o sea también el 58 dice que el almuerzo es lo más importante cuando el almuerzo es lo más importante comen mucho más y después vuelven a comer a sus casas a las 9 de la noche y esos periodos de ayuno son los que nos van pasando la cuenta ¿y qué nos pasa más la cuenta Teresa? tiene que ver con que no respetamos los horarios y nos pasa esto que mucha gente se salta el desayuno o se salta el almuerzo o es que no sabemos bien cuáles son las comidas que deberíamos comer o minimizamos la cantidad de grasa que puede tener algo que habitualmente a lo mejor es parte de nuestro almuerzo o cena ahí hay dos conceptos muy importantes porque el primero es el saltarse comida siempre va a pasar la cuenta y lo otro yo creo que hay mucha desinformación al respecto o sea la educación es muy importante en cuanto a saber leer el etiquetado nutricional la industria alimentaria trata de hacer un esfuerzo pero las etiquetas la gente no sabe efectivamente qué significa 20 gramos de grasa si el hijo tiene 20 gramos de grasa nadie sabe entonces o sea un embutido puede tener 20 gramos de grasa y eso podría ser un tercio y luego una persona necesita en un día entonces hay que tener también yo punto a educarse en cuanto a qué alimentos comer como un plan de vida o sea decir bueno si voy a comer en la noche voy a comer una ensalada o algo más liviano saber compensar es la clave porque si no uno está todo el año de toda la vida dieta y sufriendo entonces mejores porciones y saber qué alimentos elegir la elección es importante pero esto se puede hacer solo y esto es solo una cuestión de la guata y de comer o también está en la cabeza porque hay gente que está más estresada porque hay gente que está ansiosa porque hay gente que supera otros trancas comiendo en fin sí, es verdad yo creo que hay varias salidas y es un complemento o sea las personas que inician un plan es necesario que sea con ejercicio que ayuda a liberar endorfinas ayuda a disminuir los niveles de estrés comiendo alimentos saludables con una asesoría algo que te permita que sea que te ayude y que no sea tan drástico las cosas drásticas no funcionan mucho en el tiempo o sea tienden a volver a subir de peso Teresa muchas gracias por acompañarnos hoy día por intentar descifrar también estas cifras que escuchábamos a propósito de la encuesta muchas gracias que te vaya muy bien gracias a usted gracias a usted bueno y tenemos una información de último minuto llega desde el centro de la capital habla de un accidente con un ascensor Pancho Sanfurgo en la unidad móvil como siempre tiene los detalles hola Pancho hola Patricio ¿cómo están? claro un ascensor en el edificio en la torre B del condominio Parque Bustamante esto precisamente en calle Bustamante con avenida Mata más o menos donde un ascensor se catapultó de manera veloz hasta el piso 31 con una persona en su interior que terminó finalmente con lesiones está ahora siendo atendida en un recinto hospitalario nosotros mientras vamos a ir con la cámara por el pasillo del edificio para que ustedes vean que quedaron ya bloqueados los ascensores vamos a ir conversando con Gonzalo que es abogado y además asesor del comité Gonzalo ¿cómo estás? bueno cuéntanos un poco qué fue lo que pasó buenas noches a las 7 de la tarde alrededor de las 7 de la tarde uno de los elevadores al piso 16 tuvo un desperfecto se cortó uno de los soportes uno de los pesos que ayudan a que se mueva y el ascensor se catapultó hasta la hasta la la máquina donde los mueven digamos ¿piso 31 más o menos? sobre el piso 31 en el techo del piso 31 hay una sala de máquinas digamos que es donde están los motores del ascensor golpeó en estos motores en este motor y después cayó hasta la mitad del piso 31 el ascensor quedó por dentro completamente destruido la persona que iba adentro quedó lesionado estaba consciente se acordaba su nombre etcétera pero no sentía las piernas tiene un tiene probablemente algún golpe en la espalda también la impresión etcétera José Vergara no sentía las piernas está en este momento en la clínica Santa María llevamos a sus familiares y en general eso es lo que sucedió digamos estar en desuso ahora para todos los ascensores porque dicen algunos vecinos que hace un rato ya venían fallando Michelle tú eres la presidenta del comité cuéntanos estos no son los únicos problemas vienen con muchos problemas hace mucho rato y son departamentos y edificios nuevos y no baratos si el edificio fue entregue el primer morador empezó a vivir acá en dezembro de año pasado se inició con más intensidad a cambiar las personas en enero entre enero y febrero y desde el inicio todos los vecinos empezamos a nos unir como vecinos no como comité porque no teníamos el percentual de personas que podían formar el comité y siempre empezamos a hablar con la construtora y con la inmobiliaria Fernández Yudis y Novatec que teníamos problemas ¿qué problemas si no puede ser? infiltraciones en todos los departamentos prácticamente tuvemos infiltraciones e infiltraciones en los subterráneos era lo que más nos llevamos la atención y la seguridad el ascensor era uno de los temas que siempre reclamábamos porque como tenemos cuatro ascensores simplemente o era uno que estaba funcionando o dos o tres así como un mes y medio dos que funcionan los cuatro ascensores además la administración que estaba que se renunció simplemente recepcionó todas las áreas comunes del edificio que es una administración contratada por la inmobiliaria recepcionó todas las áreas comunes y como empezamos a hacer una auditoría por caso de las cuentas que no se encuadrava simplemente se renunció y se usó este último mes de abril para recepcionar todas las áreas entonces los ascensores están recepcionados ahora ya teníamos marcado para domingo ahora hacer una asamblea para nueva administración Gonzalo lamentablemente hay una persona que está herida pero afortunadamente por otro lado era solo una persona porque podrían haber ido muchas más personas en un momento en que se catapultó por más de 16 pisos y a alta velocidad nos imaginamos este ascensor ¿están pensando ustedes acciones legales de algún tipo? ¿conversaciones con la inmobiliaria? en este momento pretendemos tener conversaciones con la inmobiliaria porque hasta aquí no nos han recibido nos mandan niños jóvenes gente sin experiencia que no tiene ningún poder o ninguna facultad de decisión para poder solucionar los problemas en la realidad los problemas de filtraciones problemas de seguridad las fallas que habían experimentado los ascensores hasta el momento habían experimentado fallas que dejaban de funcionar solo era eso no nos imaginamos jamás esto evidentemente las acciones legales son una de nuestras herramientas no la única nosotros pretendemos solucionar los problemas nosotros no no pretendemos estirar un problema ir a juicio implicaría llegar qué sé yo estar siete años diez años es un juicio y nosotros nos interesa nosotros vivimos hoy acá y podría haber sido esto mucho más grave porque era precisamente la hora en que llega la gente habitualmente de hecho yo venía llegando había llegado hace cinco minutos estaba conversando con Michelle pues teníamos una reunión y sentimos este golpe si Michelle no hubiera estado yo podría haber estado en el ascensor mismo donde fue el accidente normalmente hasta ahora cuando yo subo llego a mi trabajo etcétera subimos cuatro cinco personas por ascensor llegábamos pudo haber sido mucho peor si el ascensor se hubiera cortado y hubiera caído desde el piso 16 habría caído al piso menos tres habrían sido 19 pisos ese tipo no habría sobrevivido muchas gracias Gonzalo así está la situación y lo veíamos la gente ha tenido que bajar con distintas cosas por la escalera porque los ascensores están clausurados hasta ahora por una situación bastante grave se catapultó es decir se perdieron los pesos y subió hasta el piso 31 pero podría haber caído 19 pisos hacia abajo y haber tenido consecuencias aún mucho más lamentables muy bien Francisco Sanfurgo bien preocupante lo que pasa en ese edificio allí es finalmente la comuna de Ñuñoa ese lugar así es como una Ñuñoa muchas gracias ok chau chau y vamos ahora a revisar un resumen de noticias la jueza Celia Catalán del cuarto tribunal oral en lo penal estableció este viernes que Juan Aliste Vegas es culpable del homicidio del cabo Luis Moyano ocurrido en 2007 tras el asalto del banco security de acuerdo a lo leído en la sentencia la participación del ex lautarista en el asalto a la entidad bancaria y su autoría en los disparos que terminaron con la vida del cabo se encuentran acreditadas por las pruebas presentadas por la fiscalía centro norte por otra parte por unanimidad se decretó que Freddy Fuente Villa es culpable de encubrir el delito de homicidio ante la persona del cabo Moyano ya que facilitó la fuga de su compañero mientras que junto a Aliste Vega y Marcelo Villarroel fueron declarados culpables del robo al banco security la sentencia será finalmente comunicada el próximo 2 de julio y los acusados arriesgan condenas que van desde los 18 años a cadena perpetua calificada el ingreso de un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur del país según los expertos tendría características de temporal aunque menos intensos y con mayor presencia de lluvias durante la madrugada del sábado en tanto la dirección meteorológica afirma que mañana la región metropolitana podría registrar la jornada más fría del año ya que pronostican una mínima de 2 y una máxima que no superaría los 7 grados estas condiciones generarían posibilidades de nevadas en el sector oriente y precordillerano el nuevo frente estará presente en gran parte del territorio nacional hasta la tarde del domingo y en Santiago se espera que caigan entre 10 y 20 milímetros de agua la policía de investigaciones indaga el incidente ocurrido al interior de la 17ª Comisaría de las Condes donde un joven funcionario murió y otro quedó gravemente herido a eso de las 7 de la mañana los uniformados se preparaban para iniciar sus turnos y recibían las armas de servicio al momento de poner las municiones a uno de los policías se le escapó un tiro accidentalmente hiriendo a un compañero en su cara ante lo ocurrido el carabinero que se le escapó el tiro se infirió un disparo en su boca falleciendo en el lugar la institución comenzó un sumario interno mientras que la investigación quedó a cargo de la justicia militar los senadores de renovación nacional Francisco Chaguán y Andrés Alamán pidieron al gobierno que se haga efectiva la incompetencia del tribunal de la Haya a la brevedad esto tras la demanda interpuesta por Bolivia en la corte internacional los parlamentarios respaldaron el actuar que ha tenido el canciller Heraldo Muñoz frente al tema así como también la señal de unidad que han manifestado los expresidentes ante la situación pero piden que se objete lo antes posible el caso que se revisa en Holanda para evitar que se cometan errores posteriores y ahora le invitamos a revisar el pronóstico del tiempo para todo el país mucha atención que viene lluvia en buena parte del territorio Arica espera cielo nublado allá en el norte 20 grados de temperatura máxima cubierto también va a estar Iquique luego va a variar a despejado y la máxima va a ser de 19 grados Antofagasta nublado variando a escasa nubosidad con mínima de 14 máxima de 18 Copiapó tiene cielo despejado con algo de nubosidad en la jornada y con el termómetro alcanzando los 18 grados de temperatura máxima para la Serena extremas de 7 y 15 grados nublado y probables lloviznas vamos ahora a seguir con lo que pasa en la zona central partiendo por Valparaíso y si miran los iconos bueno se anuncia lluvia para mañana en toda la zona central en Valparaíso 8 y 12 grados las extremas cubierto y lluvia variando nublado y chubascos para Santiago nublado y precipitaciones con temperatura bien baja 2 la mínima 7 la máxima lo decía antes el meteorólogo con el que hablábamos se van a intensificar las precipitaciones en la tarde de mañana en Santiago para Rancagua 1 y 6 las extremas nublado y precipitaciones en Talca lo mismo estará nublado y precipitaciones con una mínima de 1 y una máxima de 7 para Concepción se esperan extremas de 5 y 10 nublado y chubascos nos vamos a la zona sur del país ahí está Temuco que frío la mínima 1 grado la máxima de 6 en la jornada de mañana con lluvia al igual que Valdivia que espera 7 grados chubascos débiles dice meteorología eso sí para Puerto Montt nublado y chubascos máxima de 7 grados en Coyhaique mínima de 1 grado bajo 0 cubiertos y cubierto digo y probables chubascos de nieve para Punta Arenas el mismo grado bajo 0 de mínima la máxima apenas va a llegar a 2 grados y habrá nubosidad parcial y seguimos ahora con algunas de las islas de Chile para Isla de Pascua 16 y 20 las extremas nublado y chubascos con probables tormentas eléctricas Juan Fernández 9 la mínima 16 la máxima nubosidad parcial variando nublado y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y finalmente la Antártica menos 5 y menos 4 esa es la variación térmica nublado variando cubierto y chubascos de nieve y esa es la imagen a esta hora de Plaza Italia con muchos automóviles circulando van rumbo al Poniente bajan hasta ahora Bellavista con Purísima y como puede ver usted el pavimento en todas las calles de Santiago ya mojado por la lluvia que dicen que por ahora es tenue es suave vamos a verlo Beatriz Sánchez cuando salgamos del canal trajo paraguas tengo paraguas en el auto pero yo no soy muy amigo de usar el paraguas te sirve mucho no me interesa disfruto la lluvia Beatriz Sánchez no me escondo de la lluvia como usted nos vamos muchas gracias por acompañarnos traten de disfrutar el fin de semana protéjanse del frío sí porque se anuncia frío y lluvia para buena parte del territorio nacional ya viene vigilante no se desbande con la comida ya escuchó no sirve dieta lunes a viernes sábado y domingo a canal no sirve y el paraguas en la mano no en el auto chau no se desbande no se desbande